¡Fenomenal! Pues bienvenidos a esta charla de storytelling. Insisto, unas gracias por haberme invitado a la recopesión, me hace mucha ilusión. Espero que nos lo... ¿Me está oyendo como crash, 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 ¿verdad? Me lo voy a separar un poco. ¿Así mejor? ¿Me seguís oyendo bien? ¿Sí? Vale. Pues que os decía que me hace mucha ilusión, esto se sigue oyendo un poco así... ¿Quién está un poquito más abajo? Sí, eso porque se me está... A ver. A ver ahora la definitiva. Vale. Pues os decía, me hace mucha ilusión estar hoy aquí, porque aparte de trabajar en Microsoft, os contaré que probablemente soy una de las niñas, cuando era una niña, fui una de las niñas más tímidas del mundo. A lo mejor al mundo es una exageración, pero de España estaba ahí, en el top 5. Y hoy en día una parte muy grande del trabajo que hago es dar charlas. Entonces, esto ha supuesto un viaje para mí. Han sido muchos aprendizajes, mucho tiempo practicando ciertos trucos, y hoy quiero contaros todos los trucos que he aprendido en este viaje, y cómo me han ayudado a superar la timidez que sigo teniendo, ¿eh? Pues uno no deja de ser tímido, no elige ser tímido. Y cómo he conseguido adaptar estos pequeños trucos para poder dar charlas y sentirme cómoda hablando con una cantidad de gente importante, como ustedes vosotros, o como audiencias grandes de miles de personas. Y esos trucos que he conseguido, pues para que no me tiembla la voz, para no moverme sin control en el escenario, este tipo de cosas que os pueden ayudar en un momento determinado. La idea de esta sesión es que sea interactiva. No somos muchos, así que por favor levantad la mano, interrumpidme, preguntad todo lo que no quede claro, si hay cualquier cosa en la que queréis que profundicemos hacerlo. Mi idea es cubrir bastantes cosas, pero que si veis que queréis que profundicemos en algo concreto, sentiros libres, esta es más vuestra sesión que la mía, así que yo estoy aquí para ayudaros en todo lo que pueda. Yo me llamo Esther de Nicolás y dirijo el equipo de preventa de Azure en Microsoft España. Como os decía, aparte de trabajar en Microsoft, soy muchas otras cosas. Tengo una faceta artística, yo nací para el artisteo, es una vocación frustrada mía. Yo quise ser actriz, quise ser cantante, quise ser pianista, quise ser muchas cosas. Al final fui ingeniera, es decir, estas cosas de la vida, ¿no? Me dicen, ¿qué hago? Actriz de musical e ingeniería. Ingeniería, dijo mi padre, y yo le escuché. Pero además de ser ingeniero, pues me gusta mucho la música, me gustan muchísimo los videojuegos, esto fue una de las cosas que me hizo ser ingeniero, y me gusta mucho dibujar. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque como muchos os imaginaréis, cuando tenía 15 años, que te gustaban los videojuegos y tuvieras una faceta artística, pues bueno, se clasificaba dentro del grupo de los raritos. Esto era así, ¿no? Era así. Y era, de las raritas, era absolutamente tímida. Pero tímida, o sea, de verdad, cuando os digo que era tímida, era tímida hasta el índice. O sea, no era capaz de llamar por teléfono para pedir una pizza porque me moría de la vergüenza. No era capaz de entrar a una tienda a preguntar a el preciado porque me moría de la vergüenza. No os cuento lo de lo que era hablar con chicos, estas cosas, eso ya ni hablamos. Me moría de la vergüenza todo. Cuando en clase me hacían hablar, me hacían pequeñita o pequeñita, no podía. O sea, había veces que no iba a clase porque había exámenes orales y no podía con la tensión. O sea, a ese nivel de tímidez. Me estoy repitiendo, era ridículo. Pero luego me di cuenta de que la única manera en la que iba a poder hacer que la gente me escuchara era siendo capaz de contar historias. Siendo capaz de contar historias sin ponerme histérica cada vez que tuviera que contar algo. Contar historias me ha servido para llegar, esto es un tema que viene, está ahí. Me ha servido para conseguir ascensos, me ha servido para conseguir trabajo, me ha servido para muchísimas cosas. Hay muchas veces que cuando, sobre todo en grupos de ingenieros, doy charlas de storytelling, me miran con una ceja levantada como diciendo, ¿y a mí esto para qué me importa? Pues te importa para todo. Te importa porque tienes que conseguir financiación para un proyecto, te importa porque tienes que conseguir ayuda entre tus compañeros, te importa porque tienes que enseñarle a tus hijos cosas y tienes que hacer que te enciendan. Y todo eso es storytelling. Y todo eso al final parte de los mismos principios que habíamos hablado. Al final son tres cosas. En cualquier historia hay tres, digamos, componentes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la historia en sí misma. ¿Cómo estructuramos la historia? Hay distintos tipos de estructuras. Voy a contar algunos tipos de estructuras que están validados y que la gente utiliza en cine, en novelas, en televisión, en todo tipo de medios. Pero al final lo más importante es que tengamos claro por qué estamos aquí contando una determinada historia. En mi caso yo estoy aquí hoy porque creo que es importante que todos aprendamos a contar historias. Y como lo creo de verdad, estoy contándoos mi propia historia de cómo he llegado hasta este punto. Pero cada uno de vosotros, cada vez que os enfrentéis a una audiencia, tenéis que tener claro por qué estáis ahí, qué es lo que queréis conseguir. Y luego ya decidís la estructura. ¿Por qué os digo esto? Porque mucha gente empieza las presentaciones. Esto se hace un poco incómodo, ¿verdad? ¿No? Porque si queréis me quito al micro y... No, me paro. Y os meto por... Cierto. Perdón. Vale, pues entonces, chicos, si veis que se hace incómodo, cojo un micro de mano, ¿vale? Y me avisa eso. Luego os decía, al final tenéis que pensar por qué y para qué que estáis contando una historia. Y luego decidir cómo la vais a contar. Y esto es importante porque mucha gente empieza a construir la historia abriendo el PowerPoint. Yo trabajo en Microsoft y no os voy a decir que no sé si es el PowerPoint porque vivimos de esto. Pero, no empecéis por el PowerPoint. Cogedos una hoja en blanco. Pensad qué queréis contar y por qué. Y cómo lo queréis contar. Y luego al final de todo es el soporte visual. No empecéis la casa por el tejado. Que eso es algo que suele pasar. Y luego os explicaré por qué no es una buena idea. El segundo elemento que es importante son vuestros gestos. Vuestra presencia física en el escenario en el que estéis. Cómo os movéis. Cómo no os movéis. ¿Veis que hay muchos ponentes, alguna vez nos habéis visto, que empiezan a hacer así? No, esto es un clásico. No, que dice, se va a poner a bailar. Y dice, ostras, qué bien. Nos ponemos todos de pie y le seguimos. Esto genera, a mí me pone muy nerviosa, ¿no? Oponentes que van con las manos en los músicos toda la presentación. Toda la presentación con las manos en los músicos. Esto es súper típico. Que yo hay veces que digo, digo, o no le importamos una mierda a los que estamos aquí. O realmente no sabe qué hacer con las manos, ¿no? Esto pasa mucho. Bueno, hay de todo tipo. El que sale con un boli y se estira toda la chacra, clic, 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 clic. Lo habréis visto también. El que sale con las gafas y se las pone en la boca, se las pone arriba. Se las pone, no sabe qué hacer con las gafas. O sea, todo eso, al final, se puede controlar y no. Yo os voy a contar qué pienso de todas estas cosas. Porque yo he hecho 200 millones de cursos de gestos. Y al final, a mí me estresa que me digan. Las palmas se hace arriba. Me voy a estar como un cuadrado. Hace el triángulo por el escenario. A mí eso me estresa. Me estresa porque al final no sé qué estoy haciendo. Digo, a ver, me muevo un círculo. Las manos para aquí no sé qué. Al final, luego, es fatal. Os voy a pensar qué pienso yo de eso y cómo afronto yo cuando tengo que hablar en círculo. Y lo tercero, que es probablemente lo más importante, es el control de la voz y la respiración. A ver, al final, la voz es el principal instrumento que tenemos para contar una historia. ¿Lo creáis o no? Yo, por ejemplo, hoy estoy nerviosa. ¿Por qué yo siempre me pongo nerviosa? Como os decía, yo soy una persona tímida y siempre me pongo nerviosa cuando tengo que hablar en círculo. Y me tiendo a la voz. No lo notáis porque estoy controlando la respiración. Pero la realidad es que siempre la voz. Si no tuviera un buen control sobre mi respiración, estaría notando mis nervios. Eso se puede controlar. Precisamente porque soy capaz de reconocer esa emoción y reconocer cómo se está comportando mi voz, puedo apoyar la voz en el diatragma y hacer que vosotros no notéis ese templo. Vale, y os voy a enseñar ejercicios para que podáis despertar el diatragma. Empecemos pues con la primera de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la historia que queremos contar? Parece fácil, pero no lo es. Hay muchos tipos de historias. Y si vosotros soleís hacer charlas técnicas, habréis visto que clásicamente este es el esquema que tienen las charlas técnicas. Hay una problemática y te da una demo que te va a solucionar tus problemas. Esto básicamente es el 90% de las charlas a las que vamos. ¿Funciona? Sí. Nos están contando cómo solucionar un problema. Está bien. Ahora bien, es un tostón. No importa cómo lo miremos, no hay quien lo aguante. Podemos hacer la mejor demo del mundo. Que si no le ponemos un poquito de emoción a aquello, eso es un rollo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarlo? Pues al final lo que nos han enseñado cuando estábamos en quinto de GB... Bueno, aquí estoy delatando mi edad. Cuando estamos en quinto de primaria. Aquí es una de las cosas que nos enseñan, ¿no? Introducción, nudo y desenlace. En toda la vida de Dios. ¿Y qué significa introducción, nudo y desenlace? Significa que uno tiene que ir construyendo tensión. En la introducción uno tiene que presentar a los personajes. ¿Por qué el problema? Si estamos haciendo una charla técnica. ¿Por qué me interesé con esa tecnología en primer lugar? ¿Por qué aquello era un problema que tenía que resolver? ¿Iba a nacer a alguien? ¿Estaba un proyecto en riesgo? Ahí hay drama. Hay drama de nuestro día a día que a veces no lo contamos. Porque nos creemos que... Bueno, yo qué sé. A Paco le asignaron un proyecto y estaba a punto de liarla con el cliente. Pero esto tampoco tiene una historia. Pues sí, la tiene. La endulzamos, le ponemos un poquito de tensión, un poquito de drama. Y la llevamos hasta el clima, que es ese momento en el que si no hubiéramos descubierto esa solución o esa tecnología, nos hubieran echado a la calle. Podemos exagerar. No pasa nada. De hecho, en el día a día pasamos constantemente. Yo cuando cuento historias a mi marido, exagero todo el día. Y a mi hija también. Cuando le dices esto, que si comes azúcar se te van a picar todos los dientes, se te van a dar de todos los dientes. Mentira. Pero si lo dices, ¿para qué? Para generar ese clima y que la niña te haga caso. Pues esto mismo es lo que tenemos que hacer en el día a día cuando estamos contando cualquier tipo de historia. Generar un clima y luego llevarla a la resolución. Dentro de esa estructura, que es la estructura clásica, hay distintas variantes que vamos a ver ahora. Pero cuando conseguimos crear esas emociones, al final convertimos un rollo de historia en algo que tiene la gente enganchada. Pero tenemos que tener muy en mente que tenemos que hablar de eso, de las cosas físicas, de las cosas humanas, de los sentimientos, de las tensiones, de lo que se sentía en esa sala cuando nos asignaban a ese proyecto, de cómo la luz entraba por la ventana, del sonido que hacía el reloj en la cómoda. O sea, cuantos más detalles vemos a la historia, más potente será para el que lo escuche. De hecho, si os fijáis en los cuentos, cuando leemos cualquier cuento o cualquier novela, hay mucha descripción. Porque eso hace que te abandones a la historia porque se activa tu imaginación. Y cuando activamos la imaginación, aprendemos más. Esto está demostrado también. Tipos de historia. La primera, que es una de las que a mí personalmente me gustó mucho, es lo que se llama el monomito o el viaje del héroe. El viaje del héroe hay mil millones, o sea, lo habréis visto en miles de películas y de libros. Al final es un héroe que al principio tiene pocas habilidades, tiene poco conocimiento, no sabe enfrentar una situación. Me pasa algo en las tiendas generalmente muy dramático, en plan, Scar mata al padre de Simba. Ese es el nivel del héroe. Y entonces, Simba emprende un viaje con Timón y Jumba, en el cual se enfrenta a diferentes cosas, aprende la canción a puna matata y vuelve otra vez como rey de la selva, a donde estaba en un principio, enfrentarse a su tío y a resolver la historia. Esto lo vamos a aplicar en todos los ámbitos de la historia, digamos de las problemáticas. Si estamos hablando de una presentación de negocio, pues por ejemplo, nosotros mismos podemos ser el héroe, nuestro equipo puede ser el héroe, nuestro producto puede ser el héroe, el cliente puede ser el héroe. Lo que importa es que hagamos esa vuelta circular y volvamos a donde estábamos en un principio. Si tenéis alguna duda de cómo se estructuran estas historias, porque os voy a dar una pincelada de un alto nivel, pero si tenéis alguna duda me decís. Exemplos de esta historia, ya os he dicho el Rey León, mi ejemplo favorito es Star Wars. Claramente Star Wars es el viaje del héroe de Luke, por lo menos la primera trilogía, porque ya hay distintas historias, pero Luke Skywalker es un claro sentido del viaje del héroe. Es un monomito prácticamente perfecto, con muchísimo detalle, que se desarrolla muy despacio, hasta que llega a la resolución final, donde se ha convertido en un Jedi, que es quien era su maestro cuando empezaba la película. Este es el tipo de historias, son muy poderosas. ¿Cómo las podéis utilizar vosotros claramente? Típica charla que te piden en tu instituto, de tu carrera profesional. Esa es una historia donde tenéis que utilizar el viaje del héroe, en héroes y vosotros. Es un poco difícil, o sea, cuesta un poco ponerte a ti mismo en el centro del viaje del héroe, porque te entiendes como un poco que vas de guay. Pero el tema funciona. O sea, os lo digo como consejo que lo hagáis, porque es una forma en la que los chavales que os estén escuchando se van a poder sentir identificados con todo lo que habéis vivido vosotros. Al final lo que buscamos con este tipo de narrativa es que la gente se sienta identificado con las dificultades que ha tenido el héroe. Cuanto más profundicemos en las dificultades a las que nos hemos enfrentado, más poderoso será el camino del héroe. Siguiente tipo de historia. Las historias anidadas. Veréis que hay varios tipos de formas de contar una historia, en la cual contamos varias historias en paralelo. Estas son. Las historias anidadas es que contamos historias dentro de historias. Un ejemplo claro puede ser, si yo te estoy contando como la primera vez que tuve que hablar en público, me enfrenté a una audiencia, y como justo antes de salir al escenario, mi mentor me dio unos consejos sobre la respiración y me ayudaron. La gran historia es que yo me tuve que enfrentar a una charla en público. La historia que está dentro de esa historia es mi conexión con mi mentor. Esto podemos ir haciendo cada vez más pequeño contando múltiples historias. ¿Cómo podéis utilizarlo esto en el entorno de presentaciones de negocio? Pues mira, por ejemplo, cuando estamos hablando de la estrategia de nuestra compañía, el por qué nuestra compañía hace lo que hace es la gran historia que tenemos que contar. El cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo es una historia que está dentro del gran por qué. Y el qué estamos haciendo, o sea, la táctica concreta que estamos utilizando para una determinada problemática es una historia dentro del cómo. El qué, el cómo y el por qué. Ese es un ejemplo de historias anidadas. ¿Otro ejemplo de historias anidadas que va a ser que vais a ver una serie inmediatamente? Perdidos. ¿Os acordáis de Perdidos? ¿Todos? ¿Lo habéis visto todos? No hay spoilers, ¿verdad? Es que si nadie no lo ha visto, es una serie muy buena, no quiero yo para ir a hacer a nadie. ¿Todos lo habéis visto? ¿No? Vale, gracias por haber estado teniendo. Bueno, Perdidos, te voy a hacer un pequeño spoiler del primer capítulo, los cinco primeros minutos. Perdidos, ¿sabéis qué? Es la historia de un avión que se estrella en una isla. ¿Hasta aquí? Bien. De un avión que se estrella en una isla. Esa es la gran historia. El avión que se estrella en la isla y qué pasa con todos esos pasajeros. Pero dentro de cada uno de los capítulos, nos ofrecen la historia de uno de los protagonistas. Y lo hacen en un formato anidado. O sea, si os fijáis, hacen zoom en el ojo y arrancan otra historia dentro de la gran historia. Es un ejemplo perfecto de historias anidadas. Y como os digo, lo podéis utilizar en muchísimos ámbitos. Cuando estáis hablando de estrategias, buenísimo. Cuando estáis comunicando a un equipo una nueva dirección o cómo queréis que se hagan las cosas, esta es una muy buena forma de hacerlas. Siguiente formato de historia que no es exactamente igual son ideas convergentes. Y no es exactamente igual porque en las historias anidadas hay una gran historia que estamos contando. Y hay historias, mini historias dentro de esa historia. Aquí es diferente en el sentido en el que hay un conflicto y hay un desenlace, pero las historias que ocurren son igualmente importantes. No hay una gran historia que dentro tiene otras historias, sino que todas las historias en paralelo son igualmente importantes y conducen a un desenlace. ¿Para qué os puede servir este formato de historia? Para contar cómo se montó una empresa. Cuando tú cuentas cómo montaste tu propia empresa o tu propio proyecto, hay varias historias en paralelo. Está tu propia historia, está la historia del mercado de tu país, está la historia de tu socio, que no te conocían a tu momento, está la historia de tus empleados, son historias que al final convergen en el hecho de que tú montaste tu propia empresa. Un ejemplo de storytelling de este tipo es Juego de Tronos. ¿Os dais cuenta de que es muy diferente a Perdidos? Está en Juego de Tronos. ¿Alguien no ha visto Juego de Tronos? A ver si me voy a ganar enemigos yo con esta charla. ¿No? Bien. Juego de Tronos cuenta la historia del poniente, en el momento en el que se acerca alguien viernes a la cosa se está liando partísima, ¿no? Están ahí los caminantes blancos en el norte, en el sur no hay un rey claro, y te cuentan diferentes historias, la historia de los Targaryen, la historia de los Stark, la historia de los Baratheon, y todas esas historias son igualmente importantes, y desembocarán en, pues a saber en qué, pero la idea es que esas historias son igualmente importantes. Eso es algo que se llama narrativa riego, donde vas utilizando diferentes afluentes para alimentar una historia final, ¿vale? Y como os decía, esto os puede servir muy bien para contar cómo habéis llegado a un determinado proyecto, y contar todas las historias que alimentaban a ese proyecto con todo lo que había alrededor. Otro storytelling típico de novelas, de películas, y de, en fin, de todo lo que es el entretenimiento, es lo que se llama Media Stories. Aquí, el truco es el situar a la gente en el medio de la acción. Lo habréis visto mil veces, una película que empieza con una persecución, un videojuego que empieza en una batalla épica, que no sabes qué está pasando ahí, pero está enviando a pegar tiros, en fin, estas cosas las hemos visto mucho. ¿Cómo se puede utilizar esto en el ámbito de una presentación comercial o de negocios? Esto vale muy bien para capturar rápido la atención de la audiencia, pero tiene que ser presentaciones cortas, porque si no, no tiene estructura. O sea, si empezamos a contar una historia por el medio, hay que tener un poquito de cuidado de cómo luego eso lo vamos a recuperar. Ahora, para historias cortas, es buenísimo. Si yo tengo diez minutos para contaros algo, para contaros un proyecto, lo ideal es que empiece a contaroslo en el momento en el que aquello se caía. O sea, por ejemplo, era un viernes a las siete de la tarde y nos llamaron para decirnos que toda la red de nuestro principal cliente se había caído. Esto ha pasado. Historia verita. Os estoy situando en el momento de máxima tensión del momento, ¿no? De la historia. Y a partir de ahí os voy a contar qué hicimos y por qué habíamos llegado a esa situación. Pero, como os digo, esto vale con una presentación muy corta. Vale, por ejemplo, capturar la atención de un ejecutivo. Si yo estoy intentando conseguir presupuestos para un millón de proyectos y me encuentro a mi directora general en el pasillo, en ese momento le puedo poner en el medio de una situación de tensión para conseguir su atención y su apoyo, porque en cinco minutos necesito conseguir que me dé 20.000 euros para poder resolver una situación. Ese es el tipo de momentos en los que tiene sentido que utilicemos esta forma de storytelling. Como os digo, hacerme preguntas, ¿eh? O sea, lo que necesitéis, profundizamos si queréis más ejemplos, si queréis irme diciendo. Un claro ejemplo de este tipo de storytelling, esto ya os he dicho que yo soy muy geek, este es mi videojuego favorito de todos los tiempos, el mejor videojuego de la historia de los videojuegos, Monkey Island 2. No sé si alguno ha jugado Monkey Island 2, pero algunas caras de pie. Os acordaréis de esta escena, así empieza Monkey Island 2. El protagonista, Gairo Stringer, está ahí al borde del precipicio, no sabemos qué ha pasado, y inmediatamente viene Elaine, que es su, bueno, medio novia, nunca sabemos muy bien qué pasa con ellos dos, y le pregunta qué ha pasado, y entonces empieza la historia del videojuego. Pero en la primera escena nos coloca en ese punto de máximo clímax de la acción. Ya os digo, será por ejemplo los de Inmediate Res, es un storytelling muy típico. Otro storytelling que también sincero muy bien es lo que se llama Arranque Fallido. Esto también se utiliza mucho en películas y en cualquier tipo de escenarios. Empezamos a contar una historia que suena predecible, una historia que todo el mundo identifica en uno de los otros, digamos, cubos que os he contado. Bien porque empecemos con el viaje del héroe, bien porque empecemos con la montaña en el inicio, en el desenlace, empezamos a contar una historia que la gente se siente confortable. Y en un momento dado de la historia, paramos y damos una sorpresa. ¿Vale? Podemos hacerlo desde el principio, o podemos hacerlo casi al final, esto es algo que suelen utilizar mucho en el cine. Entonces, esto funciona muy bien para hablar de errores que hemos cometido. Es perfecto para contarle a un comité de dirección por qué tu proyecto ha salido mal. Esta es la forma de contarlo. Porque luego cuentas cómo lo han remontado. Y entonces compartes lo que has aprendido de ese proceso y cómo lo que aprendiste te lleva a hacer ese proceso con éxito. Y entonces a un comité de dirección le da igual que hayas metido la pata en ese momento y te felicita por haberlo hecho bien. Entonces, hay que utilizarlo sobre todo para compartir ese tipo de aprendizajes. También cuando hemos montado una empresa, cuando hemos montado una empresa y ha salido mal a la primera y cómo nos hemos recuperado y hemos podido al final. Todo lo que sean aprendizajes funciona muy bien con este tipo de historia. Aquí hago a poquito. Con este tipo de historia. ¿Ejemplos de este tipo de historia? Gears of War. No sé si todos habéis jugado a Gears of War. Es un juegazo. Este juego empieza con un héroe de guerra que, bueno, condecoradísimo una cosa extraordinaria. Un pedazo de soldado de élite que va a salvar al mundo de una ocasión alienígena. Este señor que veis aquí, vamos, es lo mejor que ha habido en el mundo de los soldados. Le llaman a una batalla y abandona su puesto por intentar ir a salvar a su padre. Y le meten en la cárcel. Y el juego empieza cuando te sacan de la cárcel como último recurso, porque ya has sido denostado por todos, y tienes que volver a construir tu reputación desde cero. Eso es un ejemplo de un tipo de historia de arranque fallido. El Conde de Montecristo es un tipo de historia de arranque fallido. Todo lo que son historias que parecen que van a ser de alguna manera, pero al final empiezan de una forma totalmente distinta, son este tipo de historias. Son muy diferentes al viaje del héroe. Porque el viaje del héroe es gradual. Aquí normalmente parece que ya estás en el final del viaje del héroe y pasa algo y el héroe al final se queda en nada. Lo puedes utilizar como cualquier otro tipo de historia. Lo importante es que sorprendas. Cuanto más predecible hagas lo que estás empezando a contar, más chocante va a ser cuando cuentes si te ha salido mal o cómo se estropeó. Este es uno de mis favoritos. No sé cómo traducir Sparklines. Yo cuando hablo de ello digo que son historias de contrastes. Este es mi favorito porque a mí me gusta inspirar a la gente. Y este es el tipo de discurso que te hace inspirar a la gente y moverlos hacia la acción. Te vas a contrastar algo que te gustaría que fuera de una determinada manera con cómo es en realidad. O como un ejemplo. Yo podría haber arrancado esta sesión diciendo me gustaría que en España el 50% de las personas que crees me gustaría que al menos la mitad de los directivos en este país fueran mujeres. Me gustaría que ganáramos el mismo sueldo que los hombres. pero la realidad es que menos de un 8% de las personas que estudian carreras técnicas son mujeres. Y la realidad es que estamos muy lejos de la paridad salarial. De esta forma estoy confrontando una realidad en la que tenemos que hacer algo. No es simplemente una realidad con una realidad. Estoy confrontando algo en lo que yo espero una acción con algo que a mí me gustaría que fuera de otra determinada manera. Esto es muy potente si se hace bien. Cuanto más pasión pongáis cuando habláis del mundo que os gustaría ver más tráfico va a ser cuando lo confrontéis con la realidad. Entonces ahí tenéis que creer en lo que estáis contando. Ahí se nota mucho quien utiliza esto como un arma como los políticos que no lo dicen con un tipo de álbum o sí pero en general lo dicen que es un discurso aprendido frente a los que lo hacen con pasión. Aquí el clásico es el discurso a Martin Luther King a Escafa Dream que es un claro ejemplo de este tipo de discurso. Lo podéis utilizar como os digo para motivar a vuestro equipo a que se lance un nuevo proyecto para motivar un cambio en la actitud de un empleado. Yo suelo utilizarlo mucho cuando evalúo a los empleados y pretendo que hagan un cambio de actitud y les digo cómo me gustaría que trabajara. Cómo me imagino que debería ser el día a día de esa persona y dejo que esa persona se dé cuenta de cómo no está llegando a las expectativas. Y eso hace que en lugar de sentirse mal se sientan inspirados a hacer las cosas de una manera diferente. En lugar de decirle pues mira es que no me gusta cómo hacer esto, no me gusta cómo hacer esto, porque eso machaca a la gente. En lugar de eso les inspira a cómo podría ser su día a día y ellos solos encuentran la manera de hacerlo realidad. Es una forma muy potente de motivar a un equipo. Y la última estructura de la subeble hay muchísimas, hay subestructuras dentro de estas estructuras, hay infinidad de formas de contar una historia pero quería contar unas pocas que a mí me parecen útiles. Es la estructura de pétalo. Es la que clásicamente utilizamos en los eventos en la cual hay una idea central y contamos diferentes historias pero que todas apoyan una misma idea central. Porque es importante que cuando hacemos un evento utilizamos este tipo de estructura porque si no el evento no tiene ningún tipo de conexión. Si yo hago un evento por ejemplo en mi caso si yo hago un evento es para contar que Azure es la mejor nube pública que un cliente puede tener. Entonces voy a intentar que todas las historias tengan como conclusión la idea central con la que yo quiero que la gente se haga de ahí. Si yo hago un evento y uno me habla de Azure y el otro me habla de FISC5 y el otro me habla de Dynamics y el otro me habla al final el cliente se ve de ahí y no tiene muy claro lo que hemos tocado. Por eso es importante que cuando estamos organizando cualquier tipo de evento en el que múltiples ponentes van a hablar les dejemos muy claro cuál es la idea central que tienen que transmitir. Y luego ya les damos libertad para que cuenten su historia como la quieran contar. Pero que la idea central sea la misma para todos los ponentes. O si no, si vamos a tener diferentes ideas centrales es conveniente que haya un maestro de ceremonias para poner orden de cara al público porque si no la gente puede llegar a perderse con tanto mensaje. Hasta aquí los tipos de estructura. ¿Tenéis alguna pregunta? Y os quería dar un pequeño truco respecto al PowerPoint que os decía antes. Se trata de que PowerPoint sea un soporte visual a lo que estáis contando. No que tenga todos los puntos que estáis contando porque a ver ya no son estos lo de multicastin es un mito y os lo digo yo que soy una mujer. Es un mito. O leo o escucho. Las dos cosas a la vez yo no las puedo hacer. Y como yo no las puedo hacer entiendo que casi nadie las puede hacer. Con lo cual si nos ponemos a poner letras y letras y letras y letras en el PowerPoint porque lo hemos certificado como un cuaderno en lugar de utilizarlo como un soporte de presentación lo que vamos a conseguir es que la gente no nos haga ni caso. Y si queremos hacerle o sea si lo que queremos hacerle es un paquete de documentación está Word también podemos hacer un paquete de documentación incluso imprimirlo y entregarlo a lo loco. O sea lo podemos hacer. Entonces no utilicemos el PowerPoint porque hay gente que dice no pero es que yo lo pongo por si luego me piden la presentación que se la puedan leer y digo ¿por qué no haces un documento y se lo das junto con la presentación? O haz una página web o ponlo en el link que viene del Point Drive que anda que no hay herramientas para hacer esto. Entonces el mensaje cuanto menos texto pongáis en un PowerPoint mejor. Ese es todo el mensaje que es. Luego ya hay gurús que empiezan a decir que si las paletas te colore que si el naranja que combina con el azul que si no se sienta esto yo ya cada uno que lo haga como quiera. Lo importante es que de verdad no abuséis del texto en el PowerPoint porque es horroroso. Las peores presentaciones de todas son las que tienen mucha pauta. Pero si os fijáis en todo lo que he seguido contando solo tenía el dibujo de la estructura no he puesto solo el nombre de la estructura y el dibujo de la estructura y si queríais entender de aquí la cosa me teníais que escuchar no os ha quedado alternativa. Ese es el truco porque estáis ahí para algo si no para leer os podéis abrir un blog. Siguiente herramienta que tenemos que tener en cuenta es el lenguaje corporal y aquí lo primero que uno se tiene que preguntar es si realmente somos conscientes de nuestro lenguaje corporal que no es trivial no es trivial o sea somos conscientes de nuestra postura si alguno de vosotros ha hecho yoga o ha hecho pilates el tema postural darse cuenta de como uno se coloca no es para nada fácil pero en el caso en un escenario lo que os decía antes ¿por qué pasa esto que le pasa a la gente que me trajo no se lo consigue que se mueve para adelante y para atrás que es que yo he visto de todo he visto gente que se rasca la cabeza cada tres minutos os lo juro cada tres minutos pero me trajo lo he visto o sea están hablando y están así esto distrae muchísimo o el que pues así el que bueno es que de todo he visto es que no para de beber agua todo el rato constantemente el que bueno ¿por qué pasa todo eso? la realidad es que pasa porque la gente se sienta ansiosa todo el lenguaje corporal se baja en cómo se está sintiendo en ese momento por eso os decía antes todos estos gurús que empiezan a poner reglas acerca de cómo habría que moverse por dónde habría que moverse cómo hay que poner las manos cómo hay que poner la cara cómo hay que bueno lo de mirar ¿habéis visto alguna vez lo de que cada tres segundos hay que cambiar a quien está mirando en el público? eso es un estrés o sea tiene que estar ahí uno dos tres uno dos tres yo no puedo pensar en lo que estoy diciendo si estoy contando o sea me cuesta verle a un bar si estoy yo como para hacer el truco de uno dos tres ¿sabes? no se puede ¿qué es lo que hay que hacer? al final pues oye o como paligar ser uno mismo esto suena fácil pero no lo es ¿por qué? porque nos sentimos ansiosos así que todo lo que os voy a contar en esta parte de la presentación es cómo controlar la ansiedad cuando uno se pone a hablar en el público porque todos nos sentimos ansiosos de hecho se han hecho estadísticas serias esto no es porque lo diga yo se han hecho estadísticas que se sabe ha hecho estadísticas y el 85% de las personas que suelen hablar en público reconocen tener grave ansiedad cuando se enfrentan a la enfermedad el resto el otro 15% son unos mentirosos la realidad os voy a decir una cosa es cierto que hay un porcentaje pequeño de personas que no se ponen nerviosas subiendo a un escenario y el voy a decir ¿por qué? porque no les importa no les importa esa audiencia esa gente debería dedicarse a otra cosa si tú te subes a un escenario y no te importa a quienes te entiendas en el enfrente pues mira dedícate a otra cosa o sea sinceramente porque tampoco vas a generar una conexión no te vas a poner nervioso pero no vas a generar una conexión con la gente entonces es muy importante que intentamos que el proceso de ponernos nerviosos es positivo porque significa que nos importa lo que estamos haciendo y lejos de ser algo malo es algo absolutamente bueno ¿por qué te pones nervioso cuando vas a hablar con tu jefe para pedirle un acceso? ¿por qué te importa? te importa y tienes que gestionar esa situación ¿por qué te pones nervioso cuando el chico que te gusta te dice algo te dice hola te dice algo pues no te importa ¿no? ¿por qué te pones nervioso cuando te subes un escenario? ¿por qué te importa? o sea en lugar de pensar que eso es algo malo tenemos que darnos cuenta de que es bueno es bueno por no ser nervioso porque significa que estamos haciendo algo que de verdad queremos hacer esto pasa por repensar qué significa hablar en público os he dicho antes que yo tocaba el piano como músico hay una tensión muy grande porque tú lo que haces cuando eres músico es hacer una una performance ¿no? te estás haciendo una actuación cuando haces una actuación cuando tocas una partitura hay una forma correcta e incorrecta de hacerlo de hecho hay concursos en los cuales te juzgan por la corrección con la que tocas una determinada partitura te pones muy nervioso porque puedes hacerlo mal hay una forma objetiva de tocar mal una partitura pero sin embargo cuando estás hablando con alguien no hay una forma de tener una mala bueno hay formas de tener malas conversaciones hay formas pero en general si tú estás teniendo una conversación con alguien es difícil que lo hagas mal no sé tú eres el compositor ¿no? estás tú diseñando lo que quieres hacer entonces esa es la forma en la que para mí hay que plantearse hablar en público tú tienes que pensar que estás teniendo una conversación con alguien es verdad que es una conversación en la que la otra persona no te dice mucho hay veces que algunos desearíamos que las conversaciones en casa también fueran así pero la realidad es que bueno tiene esta cosa de que no tienes un feedback constante pero al final se trata de que yo como lo planteo yo estoy hablando con vosotros estoy hablando con vosotros de algo que a mí me gusta hacer a mí me gusta contar historias porque me lo paso bien porque es una forma efectiva de hacer que mis ideas prosperen y como me lo creo hablo con vosotros de la misma manera que hablaría con cualquier amigo que hablaría con alguien en una máquina de café yo no estoy pensando como verlo con las manos porque estoy intentando ser natural podría pensarlo y entonces sería muy rara estaría así moviéndome como un robot que es lo que le pasa a muchos ponentes de eso cuanto más tú se haya recibido los ponentes a veces más rarito parece desde el escenario entonces yo creo que hay que desencorsetarse de eso al final hay que ser lo más auténtico como puedas y eso pasa por como os decía gestionar todo esto entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio porque esto no sé si lo esperabais pero esta sesión es interactiva así que por favor levantaros y os voy a hacer un pequeño ejercicio que es una tontería de todo que os voy a hacer levantar varias veces durante el día es un ejercicio muy simple es una respiración ¿vale? muy simple cogemos aire levantamos los brazos y al expirar levantamos y relajamos ¿vale? lo hacemos un par de veces vale fijaros como cuando hacéis los hombros bajan ¿verdad? nos relajamos los brazos se sueltan las piernas tienen una pequeña activación porque estamos reclados al suelo pero no están agarrotados ¿verdad? esta es la forma en la que hay un ejercicio en el escenario ¿vale? hacerlo antes de salir al escenario hacerlo un par de veces manteniendo esa sensación salir del escenario salir del escenario con los brazos relajados salir del escenario con los hombros relajados ¿no se va a decir así? porque esto pasa mucho y se nota un montón y luego vamos a hablar de la voz pero cuanto más rígidos estéis más va a temblar la voz cuanto más relajados estemos mejor y dentro de esto hay un ejercicio a los que me hacéis tímidos no os hará falta a mí me hace falta porque me cuesta hablar en el público hay un truco que cada vez cada vez esta inspiración y esta inspiración imaginaros la típica burbuja yo me imagino que estoy como metida en una burbuja ¿no? que es mi espacio personal entonces ¿qué es lo que pasa cuando yo me salgo en un escenario? que yo siento que el espacio personal de los demás es como el mío y yo no hago pequeñita y entonces siento que estoy ahí como deprestado y por eso me siento ansiosa entonces ¿qué es lo que voy a salir del escenario? me imagino esa burbuja entonces en cada inspiración y expiración voy imaginando como la burbuja se hace más grande y ya no tengo que respirar 50 veces si el tema es grande ¿eh? porque hay veces que uno da charlas ahí en auditorios muy grandes lo hace tantas veces como necesites hasta que tú visualices que tu burbuja es todo el espacio y entonces en tu mente ya no eres tú la que invade el espacio de los demás sino la que invita a los demás a que entre en nuestro espacio y eso te permite ser más natural y te permite ser más vulnerable también así que ahí lo hacemos un par de veces pero hacer esa visualización de la burbuja y de cómo crece la burbuja ¿vale? y las burbujas como son de ideas pues nos echó con el de ella no es como el pirate que te da las tortas como no te separes aquí lo podemos hacer así pero vuelvo a hacer un par de veces solo para que notéis y visualizarlo ¿eh? ya que inspiramos notamos la burbuja expiramos la burbuja se hace un poquito más fuerte con nuestro aire volvemos a inspirar la burbuja estaba donde estaba en la anterior expiración expiramos la burbuja se hace un poquito más grande y así hasta que conseguimos que la burbuja sea del tamaño de la habitación esto hacerlo antes de que entre la gente podéis hacerlo después para hacer un espectáculo a veces se va a acordar de lo que se habla pero ello es un reúno para la que se hace podéis sentaros y luego seguimos con más de la gente al final el truco es lo que se les estaba diciendo ser vosotros mismos para bien o para mal mira uno es quien es y hace los testos que hace porque los ha aprendido en su casa porque los ha visto en la tele pero vamos a ser naturales y oye caeremos mejor o peor no hay que ser perfectos ser perfectos son muy riquientes entonces quien de hecho vamos a generar mucho más la gente se ha acordado mucho más de nosotros y somos quienes somos para bien y para mal oye pero que te recuerden está bien o sea para mal entonces de verdad tenemos que transmitir sin ansiedad luego vamos a hablar como vamos a hablar de la voz la parte de respiración me la voy a llevar a la voz también la respiración es importante para manejar la ansiedad esto que habéis visto de las inspiraciones y expiraciones si las apoyáis con el diafragma y ahora vamos a hablar del diafragma podéis gestionar muchísimo más vuestro ritmo cardíaco y por tanto manejarnos a nivel de ansiedad el tercer elemento que es probablemente el elemento en el que menos nos paramos a pensar que es la voz como os digo yo hacía piano todos los que hacíamos piano en aquella época hacíamos canto también al principio me parecía como era tímida a mí lo de cantar me costaba al final lo agradecí porque aprendí muchas cosas de técnica vocal que al final me han valido para algo entonces oye ¿quién sabe las cosas de la vida que uno estudia para qué le van a valer? pues el caso es que me han valido entonces ¿cómo utilizar nuestra voz? es algo es complicado tiene muchísimos matices de hecho cuando hablas con un cantante de verdad te das cuenta de la profundidad que tiene el conocimiento vocal pero ¿cómo podemos utilizar algunas cositas? voy a enseñar cosas muy sencillitas con esto primero un poquito de ciencia porque lo que os voy a contar no tiene nada que ver con la ciencia porque de hecho como a mí me han enseñado utilizar la voz cantante los cantantes nos pasan el tema de la ciencia por el forro y entonces hablan más de sensaciones ¿vale? y habréis oído muchas veces lo de la voz de pecho eso es una tontería porque el pecho no tiene una cavidad que realmente resuene la voz o sea la voz solo resuena en la boca o en la nariz o en la tráxia o en la nariz esos son los tres puntos de resonancia pero según cómo manejamos la respiración notaremos la vibración en diferentes puntos del cuerpo eso no quiere decir que realmente esté vibrando el pecho el pecho no vibra pero sí que es cierto que lo notaremos ahí pues yo me voy a referir a las sensaciones que deberíamos experimentar cuando estemos haciendo los ejercicios ¿vale? no necesariamente donde está vibrando la cavidad simplemente que tengáis en cuenta que cuando estamos hablando de la voz en el sistema vocal hay diferentes funciones están los resonadores que son las cavidades donde resuena la voz que podemos elegir donde colocamos la voz para que tenga diferentes sonidos de tal forma yo puedo hablar con un entorno totalmente natal porque elijo llevar la voz aquí ¿verdad? no hace falta que me tape la nariz para hacerlo puedo elegir llevar la voz ahí o puedo elegir llevar la voz a la cabeza y entonces el negocio está muy pequeñita muy pequeñita porque la llevo aquí o puedo elegir llevar la voz a la cavidad bucal y entonces hablo muy alto porque proyecto mucho hacia adelante o puedo hablar con el diafragma y entonces mi voz está más estabilizada idealmente eso es lo que tenemos que hacer no es que esté hablando con el diafragma ¿vale? es lo que os decía antes no hablas con el diafragma el truco es que llevamos la resonancia a la laringe y apoyamos la salida del aire con el diafragma en realidad cuando desapoyamos la salida del aire con el diafragma automáticamente la voz se va a la laringe esto es el truco o sea el truco aquí es manejar el diafragma porque la laringe no la podemos manejar entonces lo que podemos manejar en todo este sistema son los elementos digamos articuladores la lengua el paladar y los labios que son los que hacen que imitamos diferentes sonidos y el diafragma y el abdomen que son los elementos con los que podemos llevar el aire ¿por qué es importante que lo hagamos con el diafragma y con el abdomen? porque si no lo estamos haciendo con los músculos del pecho los músculos del pecho son músculos muy pequeñitos los músculos lo que de verdad son músculos en el pecho son músculos pequeñitos no tienen suficiente fuerza como para de verdad manejar un flujo de aire que sea constante y sí que lo tenemos en el diafragma entonces por eso es importante que aprendamos a gestionar eso de forma correcta poneros de pie otra vez vamos a intentar sentir el diafragma ¿vale? entonces vamos a inspirar y vamos a soltar el aire como si estuviéramos soltándolo por una pastita ¿vale? o sea recuerden entonces hacemos ¿vale? intentar como darle mucha fuerza al aire pero sin permitirle salir notaréis que el estómago se contrae ¿verdad? eso es lo que tenéis que notar cuando estáis en general hablando ¿vale? vamos a hacer una prueba respirar normal sin estar pensando esto respirar normal profundo si os observáis casi todos subir los hombros ¿por qué subir los hombros? porque estáis manejando la respiración con los músculos del pecho y como no hay sitio necesitáis subir los hombros para poder hacer espacio en el aire que estáis cogiendo la forma de utilizar bien el diafragma es llevaros el aire más abajo cuando hayáis terminado de llenar la cavidad torácica llevarla más adentro o sea os ponéis la mano en la barriga e intentad que lo que se infle sea la barriga no los hombros ¿vale? entonces ¿lo notáis? si hay alguno que no lo nota está bien porque estamos acostumbrados a respirar con nuestro homo doblado esto nos aprende en un momento practicando solo el hecho de respirar siendo conscientes de a donde se va el aire ya es un ejercicio en sí mismo entonces inspiramos estiramos y notamos como el estómago crece y se contrae si yo lo noto pero como cojo más aire si lo muevo en realidad cojo más aire cuando respiras con el diafragma lo que hay es que tienes que permitir que se llene del todo o sea tienes que permitir llenarlo entero y una vez lo llenas del todo puedes llenar el resto de la cavidad o sea de hecho cuando si haces pilates o yoga sobre todo llenas todo pero lo importante es que llenes primero el diafragma entonces que conseguimos con este tipo de respiración primero bajar el ritmo cardíaco este tipo de respiración la respiración diafragmática relaja muchísimo y eso os va a permitir también manejar la ansiedad entonces aunque estéis nerviosos el hecho de que respiréis con el abdomen va a controlar la frecuencia cardíaca y luego lo que os decía antes el ejercicio se ve eso va a hacer que consigáis entrenar que el aire os dure más tiempo ¿por qué es importante? porque si no estéis entrenado si esto lo habréis visto hay muchos ponentes que se asfixien entonces eso pasa porque no saben hasta dónde pueden llegar y según tu capacidad respiratoria puedes llegar a más o menos lo importante es que te conozcas y que como te conoces sepas dónde tienes que respirar y que no te lleves hasta el límite entonces ¿cómo podemos hacer esto? vamos a hacer la respiración esta y cuando hagamos lo de la pastita voy a contar hasta 8 quiero que mantengáis el hasta que yo termine de contar ¿vale? postamos aire lo llevamos al diafragma y 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿qué tal? ¿os habéis quedado sin aire? ¿no? vale esforzarlo un poco más porque os he visto como muy tímidos o sea claro no sabéis el ritmo en el que iba a contar hasta 8 pero os he visto ahí amarrateis con el tema entonces ahora ya más fuerte como os habéis dicho antes que suene o sea quiero hoy quiero que el pelo se me despegue con vuestro el pelo ¿vale? entonces hacemos ahí y empezamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora es más difícil ¿os habéis dado cuenta? sí si os fijáis ¿por qué os digo que tiene que sonar? porque cuando no sonaba el estómago no se ponía duro lo que hace que el estómago se ponga duro es que hagáis el sonido y que el sonido se escuche eso es lo que hace que el estómago o sea el estómago el abdomen tenga que trabajar ¿vale? no os voy a hacer o sea la idea de este ejercicio es que vosotros a vosotros mismos lo hagáis 8 10 12 y que vayáis viendo hasta donde podéis llegar cuanto más lo hagáis más vais a poder mejorar el recorrido de vuestra respiración y mejor vais a poder conoceros de cada lado porque podéis sentar que no vamos a hacer entonces como os decía esto es lo que hace que la voz tiende o no tiende si cuando arrancas una presentación que repito siempre estás nervioso si cuando arrancas la presentación haces una buena respiración mientras que la gente se está sentando y tal y esto ya no es lo de hacer así ¿no? que esto es más difícil entonces haces una buena respiración mientras la gente está sentándose encuentras tu postura te ancla en el suelo pones una postura relajada respiras un par de veces y antes de decir hola me llamo no sé qué voy a hablar de no sé cuántos tomas una buena respiración y apoyas eso desde la trama de igual lo nervioso que estés la voz no te va a temblar ¿vale? o sea eso es un pequeño truco para que la voz no te va a temblar luego ya cuando entréis en calor y estéis ya a gusto en la charla no lo vais a necesitar tanto porque ya no vais a temblar porque no vais a estar tan ansiosos pero en los primeros 5 minutos esos son los puñeteros de las presentaciones ahí es conveniente que hagáis ese tipo de respiración para que podáis entender cómo podemos utilizar la voz porque la voz es un instrumento a veces no nos damos cuenta pero la voz es un instrumento de los más potentes que hay porque de hecho tiene diferentes como os decía antes tiene diferentes puntos de resonancia la trompeta tiene un tipo de resonancia y ya está la voz tiene varias entonces vamos a utilizar la voz como lo que es que es un instrumento ¿qué define la musicalidad? ¿no? esta es una buena pregunta incluso filosófica ¿qué define lo que es música y lo que no? aquí tenéis una partitura random que me he bajado de internet lo primero es la prosodia o lo que es puramente la musicalidad la melodía que dibujan las notas esto dependiendo de donde seáis tendréis más o menos melodía los no hay ellos tienen una melodía muy característica los canarios tienen una melodía muy característica también ¿cómo consigue que la voz baile? ese es el punto de lo que se dice prosodia ¿vale? y también ¿cómo hacemos que se unan las frases? el hecho de que yo haga una frase con la misma respiración eso es musicalidad y que hagas las formas donde las tienes que hacer y que hagas los puntos donde las tienes que hacer eso pasa mucho por el control de la respiración porque si te quedas sin el capitado de una frase y paras rompe al oyente ¿vale? entonces ese ser consciente del dibujo que estamos haciendo con la frase es importante por otro lado está el tempo eso seguro que lo habéis visto y los nervios son muy traidores el que está muy nervioso cuando arranca una presentación entonces empieza a hablar muy rápido y empieza ahí a saltarse el like y el que está escuchando no se está generando de nada porque estás hablando muy rápido y hay veces que eso funciona porque a lo mejor yo quiero hablarlo muy rápido porque estoy muy entusiasmada con lo que estoy contando porque os estoy contando un nuevo producto que va a revolucionar el mercado y estoy tan emocionada que hablo rápido pero a lo mejor hay otros momentos en los cuales estoy reflexionando sobre algo estoy compartiendo cosas que he aprendido y tiene sentido que lo hago más despacio y luego tenemos el otro espectro de hablar despacio que es el silencio ¡ay! el silencio nos hace sentir incómodos el silencio sobre todo cuando estamos en un escenario pero está muy bien el silencio no tiene nada de malo de hecho los músicos lo utilizan fijaros en todos estos símbolos que hay aquí estos son silencios los instrumentos paran para respirar evidentemente si no paramos nunca pues no vamos a ganar de aire es lógico pero no lo hacemos no paramos hay veces que las pausas son dramáticas entonces paramos con mucho tiempo para generar tensión hay veces que las pausas son pequeñitas porque estamos respirando porque estamos intentando hacer lo importante es que el silencio es un aliado y es algo que elegimos utilizar esto quiere decir que no hagáis no llenéis el silencio el silencio es fenomenal en una charla en público no tengáis miedo del silencio ¿vale? probablemente es de las cosas que más cuestan cuando hablas en público y en ese punto te has quedado en blanco y no sabes qué decir no digas nada date tres segundos para pensar tres segundos es poco tiempo aquí que estás en el escenario te parece una eternidad pero al que está en frente tampoco le parece tanto entonces date tiempo para pensar date tiempo a la audiencia para que los mensajes calen date tiempo para respirar entonces utilizar el silencio no no intentéis llenarlo de nada más eh ¿qué se siente? ¿alcula mucho de cuñito? luego tenemos el volumen el volumen también es una cosa importante ¿por qué? porque hay gente que está hablando todo el rato súper alto y da las charlas que te sientes atacado esto ¿os ha pasado alguna vez? la gente está muy nerviosa habla muy alto yo tenía un profesor de estadística que hacía esto y teníamos la hora de clase a las tres de la tarde era incendial y el profesor era buenísimo pero claro a las tres de la tarde cuando esté tonito pues uno se quedaba dormido ¿qué quiero decir con esto? pues igual que con el tema de las velocidades manejar los volúmenes si en un momento dado estamos contentos esto lo hacemos con nuestra familia y con nuestros amigos constantemente hay veces que hablamos más alto ¿qué te estás sospechando? uno no le dice a su marido ¿cuánto te quiero más mío? porque parece que es un gañán ¿no? pero te dicen los burras ¿no? pues ya está igual o sea si estamos intentando contar algo que ha sido relevante o que ha sido por ejemplo que ha sido pues cuando hemos fallado ¿cómo nos sentimos cuando fallamos? nosotros lo podemos hacer con un tono de voz más bajo porque nos sentimos mal porque es un momento de introspección si estamos dando un premio a alguien porque se ha salido en incentivos comerciales pues lo hacemos con un tono ¿no? animadito que la gente aplauda y estas cosas entonces de nuevo manejad eso manejad eso según lo que queráis conseguir si queréis conseguir atención volumen más alto pero sovia pues en realidad más acentuada si queréis que la gente piense reflexione queréis generar un punto de calma en la audiencia volumen más bajito incluso llevando al silencio todo esto son cosas que de nuevo si volvéis a pensar en que esto es una conversación os van a salir solos simplemente es que seáis conscientes de que todo esto son herramientas que tenéis a vuestra disposición y lo más importante de todo como todo instrumento hay que practicar pues voy a decir algunos ejercicios de calentamiento bucal ¿vale? son ejercicios pensados para hablar hay muchísimos ejercicios para cantantes que no vamos a hacer porque yo creo que dan más preguntas que los de hablar los de hablar vais a ver que ya dan pero los de cantar son todavía y en realidad no son necesarios entonces simplemente hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos contado antes lo que podemos manejar en el sistema bucal es el diafragma y los los sistemas que generan la adicción o sea los labios la lengua y el palado los labios esas son las cosas que tenemos que entrenar ¿vale? porque son las únicas cosas en realidad que podemos manejar entonces vamos a adquirir conciencia de eso para que podamos utilizarlo mejor ¿vale? os he enseñado ya algunos ejercicios el del diafragma el de la respiración con el diafragma y el de la pajita eso es un ejercicio muy potente voy a un pequeño ejercicio es un poco ridículo pero es súper interesante es despertar todas las cavidades sonoras de la cara entonces esto es tan fácil como ponerse a tocarse así así bien por la parte de la nariz donde resuena la nariz que tiene una función o no crees que no la parte de por aquí los cachetes para que les vaya bien la garganta lo que viene siendo hacer el ridículo pero bien esto hay que educarse mucho mucho rato sobre todo si es primera hora de la mañana si estamos dando una charla a las 9 de la mañana un 5 de enero un 5 de enero no que reyes un 7 de enero y es de un frío del carajo tenemos los músculos que no se mueven bien y cuando tenemos los músculos que no se mueven bien no vocalizamos correctamente es súper importante que calentemos físicamente vamos a hacer más ejercicios para calentar los sistemas de dicción aquí donde me ve yo soy canaria notaréis que no tengo mucho acento porque he hecho muchos ejercicios de dicción a lo largo de mi vida si tenéis acentos muy fuertes y alguna vez has fundado feedback de que no se os entiende porque tenéis un acento demasiado correcto en Madrid no suele pasar ¿por qué no has querido calentar? ¿por qué no has querido pulir el acento de la mayoría? no, no estoy gustando pulir es una cuestión de sí, es muy bonito pero hay veces que no se te entiende según lo cerrado que sea tu acento pues a ver también llevo muchos ejercicios pero sobre todo es más el hecho de que se te entienda ¿por qué? porque hay acentos sin tener un acento concreto por cómo vocalizamos que no se nos entiende con un micrófono entonces si hay alguna que esto le pasa que cuando se sube en el escenario no se le entiende hay un truco muy bueno que es nos metemos un lápiz en la boca y hablamos con el lápiz metido en la boca transversalmente lo viene a ser así lo cogemos con los dientes y hablamos y esto es un ejercicio muy bueno para todo el sistema de labios vamos a hacer ejercicios más sencillos ¿vale? esto solo es casos muy extremos donde os haga falta que es muy útil hacerlo un ejercicio muy sencillo es este esto como las niñas pequeñas inspiramos hacemos si lo estáis haciendo bien llevando bien el aire para adelante y haciendo que los labios vibren os debería incluso molestar un poquitito aquí deberíais notar una pequeña sensación de malestar eso porque os lo digo porque eso significa que estáis llevando la proyección del aire hacia adelante lo cual es que cuando empecéis a hablar va a hacer que vuestra voz llegue más lejos entonces lo vuelvan a hacer inspiramos ¿lo notáis como esto se despierta? esto hace que vayáis a pronunciar muchísimo mejor otro ejercicio muy bueno de pronunciación es hacer una R que rueda y con este ejercicio no solo vamos a ejercitar la dicción sino que también vamos a investigar los diferentes registros de la voz ¿vale? la idea es que con una R mantenida o sea esto a lo mejor hay gente que tiene problemas de cenillo en la lengua que no lo pueda tener no pasa nada lo hacemos como podamos con una sola letra sostenida vamos a llevarla muy agudo con lo cual llevaremos la resonancia de la voz a los senos nasales a esta zona de aquí ¿vale? que es el falseto si alguno de vosotros lo tiene que utilizar o en cualquier caso es la voz de cabeza notaremos un cierto mal a lo mejor un cierto malestar y luego bajaremos y así ya que bajaremos nos daremos cuenta de como sentimos que la R resuena en diferentes partes de las cabezas ¿vale? intentad daros cuenta de eso porque lo que queremos intentar es que la voz cuando estáis hablando en público resuena en el pecho os repito lo que hice antes no resuena en el pecho es simplemente la sensación que tengáis ¿vale? pues vamos a coger la R y esto es súper divertido para mí yo voy a dirigir la orquesta ¿vale? entonces yo si subo subís si bajo bajáis si en ese plano ¿vale? entonces hacemos esto es buenísimo que lo hagáis en el coche según va a ir ¿verdad? esto es buenísimo hacedlo de verdad porque si os fijáis es un ejercicio muy bueno para la lengua y para el paladar blando la R genera una resonancia muy fuerte en el paladar blando y en la lengua con lo cual estáis dos de los vocalizadores más importantes los estáis desarrollando con este ejercicio y además al hacerlo con diferentes registros estáis también explorando las diferentes cavidades con las que podéis generar sonidos otro ejercicio que es muy interesante para la resonancia esto alguna vez os habrá pasado hay veces que no tienes micro cuando tienes micro esto no importa tanto pero cuando no tienes micro tú quieres llevar tu voz lo más lejos que puedas y eso se basa en donde colocas la resonancia de la voz ¿vale? lo que os he explicado antes podemos tener la voz resonando aquí eso es una voz muy pequeñita podemos tener la voz como resonando aquí detrás también es una voz muy pequeñita o podemos tener la voz resonando en la cavidad oral esta es la voz que queremos tener ¿vale? ¿cómo podemos desarrollar esa proyección? hay un truco muy sencillo que es practicar la letra M porque la letra M te lleva a esta proyección ¿vale? entonces vamos a coger aire y a hacer un aire ¿lo notáis? ¿cómo pican los labios? vale ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero al final de la M vamos a hacer una A vamos a hacer ¿vale? elijo la A a que D porque la A y la E son vocales que proyectan hacia delante la I, la O y la U te llevan a la voz de cabeza ¿vale? entonces cogemos aire ¿vale? la puerta con la que proyectáis la voz idealmente esto hay que hacerlo variadamente podéis hacerlo esto luego cuando realmente haces técnica vocal lo haces en diferentes registros lo subes lo bajas lo haces con todas las letras con ma 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 sobre todo la I se te vaya la pena hacia adelante y no se te quede detrás, que es lo que suele pasar a los manos, ¿vale? Pero con que solo hagáis el más y os quedéis con esa sensación de cómo la voz va hacia adelante, esa es la proyección de la voz que tenéis que tener cuando empezáis a hablar ¿vale? Y el último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio para despertar también los articuladores vamos a hacer todo el tiempo es con apoyo diafragmático, esto quiere decir que cada cosa que hagamos tendría que dar un pequeñito golpe de diafragma, ¿vale? Y vamos a hacer tres consonantes, la P la K y X, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? La P va a los labios, o sea la P es una consonante que sale del labio ¿vale? La K la estamos haciendo con la parte de la laringe y queremos despertar la parte de la laringe y X, la única forma que consigamos que X se oiga es apoyando el diafragma, con lo cual hace que el diafragma se ejercite más Vamos a hacer tres veces cada cosa es decir, con una única respiración inspiramos el C Poneros aquí intentar notar como esto se mueve también con la P y con la K o sea no solo con el X, se lo van a mover seguro porque no van a hacer el X sino con el diafragma, pero intentar que ese ejercicio vaya también a las otras consonantes Respiramos ¿Lo notáis? Bien Pues eso también hacerlo hombre, esto es complicado porque además estos ejercicios de hacerte bien pero esto calienta mucho todos estos sentidos para que cuando vayáis a hablar la voz como os decía no os tiemble y no manejáis bien Estos son los ejercicios que yo hago ya hemos terminado le habéis hecho muy bien muchas gracias Estos son los ejercicios que yo hago que me permiten tener control sobre la voz y ahora ya a estas alturas de la presentación uno ya no está nervioso pero cuando hemos empezado sí y es lo que hace que no tiemble la voz y que nos sintamos más seguros y que tengamos un turno de voz más agradable para la gente que nos está escuchando Así que yo no sé si tenéis alguna pregunta hasta el momento de hacerlo porque yo ya me voy a mandar para casa Bueno, simplemente como recordatorio las tres cosas que hemos visto para contar una buena historia tenemos que pensar en qué historia tenemos que contar y apoyarnos en una estructura de historia que favorezca lo que queremos contar o sea que hacer un pequeño ejercicio con una libreta y un lápiz en lugar de ponernos a abrir un PowerPoint de entrada lo segundo es que nos sintamos cómodos y que seamos naturales cuando estamos haciendo lo que es la presentación cuando nos movemos cuando miramos cuando sea una cosa natural y lo tercero la voz calentemos la voz aunque parezca una tontería de verdad se nota muchísimo una voz que está entrenada y una voz que no lo está entonces calentar la voz para cualquier tipo de presentación que vayáis a hacer máxima o sea sobre todo si vais a hacer un tema de radio una entrevista o cualquier cosa de este tipo con más motivo todavía pero incluso aunque vayáis a una presentación en la que vais a hacer el soporte visual calentad la voz pues nada más muchísimas gracias ¿me juntas? una pregunta es una sugerencia monográfico de Sparkline para corregir comportamientos de forma contando una historia de este tipo me convenciendo en vez de regañando lo básico por favor pues mira al final yo lo que lo que suelo hacer es en el one to one como con cada uno de mi equipo porque esto es importante cuando quieras corregir comportamientos nunca jamás te tiene que hacer en público el público te hace las alabanzas nunca las correcciones y cuando queramos corregir a alguien tienes que empezar diciendo oye me gustaría que cuando hay una cosa que yo hago mucho que es desarrollo de carreras con las personas que trabajan conmigo intento siempre hablar de cuál es el siguiente paso en su manera entonces cuando hablo con ellos digo oye para tu siguiente paso me gustaría que pudieras tomar decisiones en proyectos que pudieras manejar presupuestos más grandes que pudieras al decir que pudieras que pudieras que pudieras que pudieras que estás dando a entender que no está preparado todavía pero lo estás haciendo de una manera que la persona percibe que es necesario para su siguiente paso profesional a mí eso me funciona me funciona y siempre con refuerzo positivo o sea es decir oye me gustaría que llegáramos a este punto porque esto ya lo tenemos y esto lo estamos trabajando y podemos llegar a este punto y cuando lleguemos a este punto las cosas que podemos hacer son increíbles son otro nivel de cosas entonces así generas una una energía que es muy diferente a es que esto no hace bien es que esto ya si estás colocando el historial y cómo hemos llegado a este punto pues sé que la culpa es tuya pero a ver cómo te lo digo estamos en el punto hay que remontar a ver mira pues podría si estás en una situación en la que ha habido una cagada máxima en un proyecto y estás en una situación mala en ese momento a lo mejor la historia que tienes que contar es cómo te gustaría que los proyectos se gestionaran de una forma más razonable y más predecible cómo te gustaría que nos tuviéramos que estar a las 11 de la noche trabajando todos o a la una de la mañana solucionando problemas que podrían haberse previsto cómo te gustaría que la gente tuviera tiempo para disfrutar de su life balance para disfrutar de su familia cómo te gustaría que tu equipo pudiera manejar su agenda y no verse envuelto en apagar fuego cómo te gustaría que tu rol no fuera apagar fuego sino que me dar valor eso es eso es no le estás diciendo la culpa a esa persona porque probablemente la culpa no sea solo de una persona pero generalmente eso es un conjunto de circunstancias entonces al final si tú le cuentas la historia de cómo podría ser una vida donde esas cosas no pasan a buen entender la gente también se hace self-assessbook salvo que tengas alguien que no tenga ningún tipo de self-awareness entonces si esa es la situación pues a lo mejor tienes que tener otro tipo de conversación ya o sea hay situaciones que oye también tenemos de esos que trabaja conmigo y te está riendo y te estoy pillando a ver yo me he enfrentado también a situaciones en las que las personas no tienen que lo hacen todo bien y no escuchan el feedback se lo des como se lo des ahí tienes dos alternativas ya dar un ultimátum o tomar medidas me refería un poco más como enfocar la historia del discurso me ha gustado mucho me gustaría y me quedo con el mundo feliz si no hubiesen pasado este tipo de cosas claro haz un postmortem si no quieres culpar a nadie en particular genera un postmortem haz una reunión en la que digas oye me encantaría que este proyecto lo hubiéramos tenido a tiempo que no hubiéramos tenido estas emergencias que no se hubiera tenido que llamar a las tantas de la mañana pero la realidad es que lo hemos llegado bien lo que sea que te ha pasado ¿no? ¿qué podemos aprender de esto para que la próxima vez tengamos el proyecto que todos queremos tener? y entonces de esta forma también socializas esos aprendizajes con cuidado de que si todo el mundo está muy quemado de una persona en concreto esto se puede convertir en una casa de brujas también con cuidado de que si la situación ha llegado ya a un punto muy inestable pues hay que tomar otro tipo de medidas pero si la situación todavía no es posible se funciona muy bien gracias ¿qué tipo de historia utilizarías para contar algo técnico? la escritura porque te he oído decir para estrategia para proyectos para pero para algo técnico que no cuentas o sea en verdad es una historia te la puedes hacer tú no cuentas una historia sí te cuentas una historia pero ¿cuál de todas? ¿de en todas? ¿de en todas? ¿de en todas? claro o sea por ejemplo si es un proyecto muy complejo donde dentro de un mismo proyecto ha habido varios proyectos en paralelo contaría una de las ideas convergentes por ejemplo explicaría el origen de la necesidad y luego iría contando cómo los diferentes proyectos se han ido sucediendo en paralelo para terminar con una resolución final si es un proyecto más sencillo un único proyecto por ejemplo utilizaría la introducción nudo y desenlace pero lo alimentaría de cosas o sea ¿en qué momento del proyecto se diste cuenta de que necesitabas una tecnología diferente? ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje de la tecnología? ¿cuántas horas te costó dominar eso? o sea lo llenaría de detalles para que las personas se sientan identificadas y por ejemplo es más una situación en la que ha desarrollado un producto si estás contando la historia de un producto que llega al mercado ¿no? por ejemplo si os contara la historia de cómo lanzamos Office 365 en Microsoft teníamos un producto que se llamaba Bipost que estaba muy inmaduro fallaba muchísimo y cuando lanzamos Office 365 el mercado no estaba muy preparado para todo eso lo pasamos fatal tuvimos clientes con unas incidencias enormes clientes que habían confiado en nosotros cuando aquello todavía estaba empezando y teníamos unos problemas enormes nos encerrábamos de enceras de personas en una sala para intentar solucionar que los servidores de exchange no funcionaban y sin embargo después de organizar un equipo multidisciplinar que escuchaba a los clientes que nos sentábamos cada día para hacer un stream de cómo estaba funcionando el producto en un año conseguimos cuantificar la presencia del mercado en cinco años conseguimos ser la opción por defecto de cualquier empresa para entornos clave porque conseguimos hacer un entorno de escucha al cliente ahí te estoy contando el monomito te estoy haciendo el viaje del héroe el héroe es el equipo que hizo que todo eso ocurriera entonces hay muchas formas depende de lo que quieras contar si vas a hablar de un producto el monomito es la mejor forma si vas a hablar de un proyecto muy complicado ideas convergentes si vas a hablar de un proyecto que luego pasa a otro proyecto que luego pasa a otro proyecto entonces las ideas van a funcionar mejor las diferentes estructuras lo que quieres es explicar una única tecnología que tú no vas a estudiar y que has estudiado y solo es enseñar o sea el rollo clase enseñar la tecnología pues entonces se utiliza la montaña que es decir al principio introducirlo y desenlace pero llena de matices o sea esa demo que estás presentando cuánto tiempo debemos hacerla por qué te interesa esa tecnología en qué momento pensas en que esa tecnología podía ser interesante y por qué por qué crees que es interesante para la gente que tienes enfrente qué les enseña que sabemos qué les puede ayudar a hacer o sea son cosas que tienes que ir desarrollando para que la gente entienda lo que les está no entiendan lo que les estás contando eso lo podrían entender de muchas maneras entiendan el impacto emocional que para ti tiene que ellos entiendan lo que les estás contando eso significa que te tienes que hacer vulnerable y te tienes que contar por qué eso te llamó la atención por qué has elegido hacer una de nuestras tecnologías tiene que haber un motivo te gustaría por algo que te llevo ahí pues cuéntalo cuenta que te llevo ahí y por qué a la gente que tienes enfrente les puede ayudar desde el punto de vista de esto ¿qué podría hacer? ¿algún truco o alguna experiencia si por ejemplo estás en una presentación poniendo una ponencia y pones una meme y el público o el cliente no la pilla es explicarla no vale 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 tienes varias salidas de ahí a ver hay una hay una inicial que si no estás seguro de que vaya a hacer gracia es mejor pecar por exceso o sea por defecto que por exceso en el tema de las gracias o sea si hay que conocer a tu audiencia si por ejemplo vas a hacer una tarla en una comunidad técnica donde la gente es más distendida y tal pues con el meme si la gente lo hace en gracia si estás dando una presentación a ejecutivos nivel C hombre no te ríes porque a lo mejor uno lo pilla entonces lo primero es balancear si llega el punto en el que lo hace si no se ríe nadie que esto también a mi no ha pasado puedes hacer varias cosas puedes decir esto estaba pensado para que os ríerais y la gente te va a reír por pena pero se ríe oye sale del paso o te haces el sub y sigues tu presentación como si nada hubiera pasado lo que es hacerse un sí point test o sea tienes las dos opciones el tema o sea no lo que te decía por ahí no lo pides o bien si esto estaba fecha porque os diera gracia que fracaso más absoluto y entonces te haces un false start o directamente haces como que no hubiera pasado nada ¿te hay alguna pregunta más? pues he disfrutado de la tarde muchas gracias gracias por ver el tema de la tarde gracias por ver el tema de la tarde